Europa, en esta crisis, hace reestructura como políticas industriales, identifica algunas prioridades importantes para, precisamente, restablecer esa senda del crecimiento. No voy a enumerarlas todas, pero no viene al caso, pero una de ellas es el coche verde. Para el sector de la automoción europeo, que está en crisis y que atraviesa por grandes dificultades, entonces, Europa puede impulsar un nuevo nicho de mercado que puede ser el coche verde. En este caso, España, concretamente, dentro del coche verde, el coche ecológico en España, concretamente, tiene un interés especial.